250 unidades de buses nuevas de la marca Yutón llegaron a Managua procedentes de Puerto Corinto. Con estas se llegan a 750 unidades de buses de fabricación china que se suman al sistema de transporte público de nuestro país, el que ha sido renovado poco a poco en los últimos años con buses de fabricación rusa y ahora chinos. De marca Yutón, marca china, nos sentimos agradecidos. Nosotros casi en Managua movemos casi un millón de usuarios diarios. Las 500 unidades de buses Yutón que entraron en operaciones el año pasado para el departamento de Managua han demostrado una alta resistencia y comodidad para los usuarios y transportistas que con estas nuevas unidades tienen la posibilidad de prestar un mejor servicio. La verdad es la experiencia que tenemos, es que no nos cuadrea, no es un buque que es malo, no es un buque, no es malo, es un buque bueno, es un buque que la verdad que a la fecha que tienen no nos han dado problemas, no nos dan problemas, ¿verdad? Y tenemos las capacitaciones de los compañeros de China, ¿verdad? El compromiso de los transportistas es el cuido de estos buses por parte de ellos y de la población. Nuestro compromiso es eso, es cuidar nuestros buses. Si hubo visto, le hemos quitado los radios, le hemos quitado las pistoretas, le hemos quitado también el teléfono. Bueno, ahí vamos avanzando, ¿verdad? Y también, si guapito, ningún bus nuevo anda a otro color. Le hemos dejado un color blanco para identificarlo y que se mire bonito en la ciudad. Los estamos cuidando mejor. Los 250 buses nuevos recorrieron algunas de las principales vías de Managua hasta llegar a la cooperativa de transporte 21 de enero en el sector de Rubenia, donde permanecerán hasta ser entregadas a los transportistas en los próximos días. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!